mami dame el pique toma y le echas solamente una gota porque esto pica si el pique es lo mío tú lo sabes el pique es lo mío eso es que esto va a quedar bueno a ver que esto es que te picaste bien yo soy así un poco loco pero feliz